Las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres. Entonces, ¿por qué los hombres, por ley, tienen que mantener a una criatura? Quizás, porque le dijeron, sí, sí, acá adentro que tomo la pastilla. O le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo, en el medio de la calentura, dice, ah, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad la mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Porque a mí no me parece justo que un hombre tenga que hacerse cargo económicamente de una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiso tener. ¿Pero qué pasa en el caso de que no se haya cuidado del hombre? Si el hombre no se cuida y la mujer se da cuenta, es violación. Entonces la mujer hace la denuncia por violación. Gracias. Gracias. Gracias.